esta es una de las cosas en las que la verdad no sé que salga más caro si el caldo o las albóndigas fíjense ustedes resulta que los militares que sean dados de baja o que no sean recontratados a partir de ahora podrán ya no irse con el crimen organizado como hacen muchos sino entrar a la guardia militar a la guardia de lópez esto pues por el lado que lo vean está mal porque por un lado si los cárteles se nutren de todos estos desertores del ejército pero por otro lado los que no son contratados muchas veces es porque no son buenos elementos los que no son recontratados en el ejército los dan de baja porque en algo andaban vámonos no sirves y ahora resulta que estos elementos que no sirven que no son recontratados van a poder entrar a la guardia militar para que poco a poco la guardia militar empiece a estar más podrida de lo que de por sí ya está es una iniciativa de ley que propuso una diputada de la organización delictiva de la secta y como siguen teniendo mayoría no tardan en aprobarla la organización delictiva de la secta en la cámara de diputados propuso reformar la fracción novena del artículo 25 de la ley de la guardia militar de lópez para permitir la incorporación de elementos que hayan sido dados de baja por no haber recibido contrato de reenganche de su institución armada con lo que se daría oportunidad a cientos de elementos para seguir sirviendo al país esto es lo que dice la diputada sirviendo al país la diputada de la secta lorena jiménez en su iniciativa turnada la comisión de seguridad pública expone que la reforma daría la oportunidad a cientos de elementos de seguir sirviendo a méxico como en su día lo hicieron en el ejército explica que el contrato que se establece entre el aspirante y la secretaría de la defensa nacional es de tres años y puede renovarse a su término si lo pide el interesado el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y de reenganche admitido será como máximo de nueve años refiere que el contrato de enganche es el documento que establece la relación jurídico administrativa entre la sedena y el aspirante en el cual se estipulan las obligaciones y los derechos de este último o sea del guacho detalla que el contrato de reenganche es la situación por la cual cambia la condición del personal del servicio militar reenganchado a la jerarquía de suboficial u oficial de mar de acuerdo a las normas vigentes la diputada explica en su iniciativa que según especialistas en materia militar al no ser reenganchados su ficha de baja sostiene motivos poco honorables esto es interesante lo cual no les concede facilidades para contratarse como policías o guardias de seguridad privada pero lo más preocupante es que se corre el riesgo de que sean cooptados por el crimen algo que ocurre muchísimas veces muchísimas veces pasa esto es vital dice darle a estos elementos no reenganchados la oportunidad de seguir con su vocación dentro de la guardia militar no de una manera automática pero si ser considerados como una excepción pues actualmente en la convocatoria que emite la comandancia de la guardia militar de lópez mantiene como requisito no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policíacas esto hago aquí un paréntesis a los que lleguen de primera vez porque me parece que hay los primeros 90 mil o 100 mil elementos que ingresaron a la guardia militar de lópez pues son del ejército y de la marina y de la policía federal o sea ya los que se contrataron después el resto pues esos si tenían que ser civiles entonces están tratando de eliminar ese requisito no haber pertenecido a las fuerzas armadas dice la legisladora que el espíritu de este requisito es con el afán de no rodearse de elementos de dudosa probidad o que simplemente quisieran cambiar de posición por un sueldo mayor al que perciben como guachos rasos sin embargo en el caso de los reenganchados no se trata de fallas por disciplina o brincar a otra institución sino por causas meramente circunstanciales pues yo no sé que sea peor por un lado o sea es que aquí está mal todo porque si si los deja sin contrato es muy probable que los pepene un cartel ya ven que casi eso no se da en méxico pero por otro lado pues si no están siendo recontratados es por algo es definitivamente por algo y entonces estos van a ingresar ahora a la guardia militar y la guardia militar se va a seguir llenando de porquería si de por sí está llena de gente de la policía federal yo no creo que haya un solo policía federal honesto o un ex policía federal ahora de la guardia militar de lópez no creo que exista no simplemente no en fin por cierto a los que se enojan por lo que le digo a este cóctel de guachos marinos y policías federales guardia militar porque son militares de hecho ya está constitucionalmente están en la en el ejército ya pertenecen a la sedena los entrena un guacho son guachos son militares no nos hagamos tontos no tienen nada de civiles nada absolutamente nada sus mandos son militares y es de lópez porque se le ocurrió a él esa no es una policía civil estos son sus su guardia pretoriana son sus sicarios así es que es la guardia militar de lópez aunque no les guste youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete no 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 Gracias por ver el video.